Buenas noches y bienvenidos a Ruta Comunal. La comunidad del barrio Marabel se ha venido quejando en los últimos meses ante el Instituto Técnico Industrial Sede Marabel por la instalación de un tubo de desagüe de aguas lluvias que en un principio se construyó con ese fin pero que según la comunidad, así llueva o no, siempre corre diariamente agua por el lugar. Bueno, la queja que nosotros tenemos es con la Escuela del Marabel ya que nosotros hemos estado hablando con el señor director de que se nos ha presentado esta fuga de agua y ya llevamos prácticamente como unos seis meses y hablamos con el señor director de que nos solucione este problema porque esto se nos dificulta mucho para los locales entonces él dice que sí, que sí, que va a solucionar, va a solucionar pero nunca soluciona nada, entonces nunca nos da la cara o qué va a hacer o qué entonces hablamos con la comunidad y nosotros hemos decidido que si él nos soluciona, pues tapar el tubo ese porque mira el filtro de agua y se nos daña todo. La comunidad por su parte afirma haber acudido hasta la institución educativa para hablar con los directivos pero no han recibido una respuesta ni solución alguna frente a esta situación. El director dice que esa agua es agua de los lavamanos donde los niños se lavan las manos que esa agua tiene que ir a la cañería pero resulta que esa agua no está yendo a la cañería sino que se está filtrando por el tubo de las aguas lluvias y esa es problemática, ya tenemos seis meses de estar con esto y con esto y el director dice que sí, que sí, que sí, que se nos soluciona ni da la cara, ni soluciona ni nada entonces la comunidad hemos optado o si no, comprar cemento y tapar el tubo y sellar para que se nos facilite esto porque esto es todos los días este charquero de agua impresionante. TV San Jorge buscó la respuesta por parte de la rectora del Instituto Técnico Industrial quien manifestó que sí hay un daño en la tubería y que ya se están tomando medidas en el asunto. Bueno, de igual manera yo les comento que se ha presentado siempre un problema allí el año pasado le cambiamos, le hicimos prácticamente un arreglo de mejoramiento de las aguas lluvias que es prácticamente hay una tubería que sale para la calle en este año, hace aproximadamente dos semanas se hizo un arreglo de toda la batería sanitaria de los niños y de las niñas y para nosotros mirar cómo logramos quitar ese problema que se venía presentando y yo les quiero decir pues que de igual manera la institución está pendiente de ver cómo solucionamos ese infase que se está presentando hasta el momento. Y hasta aquí nuestra sección Ruta Comunal, la expresión lo conforme de la realidad local.